¿Qué tal amigos? Como vi que les encantó el video de la edad del vino, hoy hablaremos de vinos de España. ¿Sabías que en España solo existen dos denominaciones de origen calificada? Una de ellas es Rioja, que la obtuvo en 1991. ¿Alguna vez has escuchado el término joven, crianza, reserva o gran reserva y qué significa? Pues Rioja se ha encargado de siempre impulsar esta clasificación desde 1979. Vino joven o cosecha, corresponden a vinos en su primero o segundo año que conservan las características principales de frescor y afrutado. Podemos encontrarlo con una contraetiqueta de color verde. Crianza, corresponde a vinos al menos en su tercer año de elaboración. Pasan por lo menos 12 meses en barrica de roble, mientras que los blancos y rosados una estancia mínima de 6 meses en barrica y 18 meses mínimo en la bodega. Podemos encontrarlos en la contraetiqueta con una etiqueta de color rojo. Reserva, corresponde a vinos con una crianza mínima de 36 meses, tanto en barrica como en botella, de los cuales mínimo 12 meses deben ser en barrica de roble y mínimo 6 meses en botella. Podemos encontrar una contraetiqueta de color granate. Gran reserva, corresponde a vinos que han sido envejecidos tanto en barrica de roble como en botella, por un tiempo mínimo de 60 meses, de los cuales nos exigen por lo menos 24 meses añejado en barrica y una estabilización de por lo menos 24 meses en botella. Y podemos identificarlos con un sello azul en la contraetiqueta. Entonces amigos, si algún día tenemos un vino español de la denominación de origen calificada rioja, ya tendremos una idea de lo que el vino quiere mostrarnos. Si tenemos una etiqueta verde, tenemos un vino joven o cosecha. Etiqueta roja, crianza. Una etiqueta granate, reserva. Y una etiqueta azul, gran reserva. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Adiós.